Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Golden Zan En el capítulo anterior seguimos con el faro de mercurio Y encontramos un nuevo Jhin Nieve Y en este episodio vamos a estar Avanzando en el faro, ojalá terminarlo O sea, salimos por acá No me hace la canción, ¡Batalla! Vamos a usar... ¡Auch! Quizás debería sanar a mis personajes ¡Agua bendita! No puedo creerlo Vamos a usar... Terremoto Vamos a usar temblor Atacar acá Atacar acá Y vamos a usar plegaria En Acno ¡Uh! ¡Falló! ¿Por qué? Perfecto ¡Uh! ¡Pum! ¡Adiós! Excelente Y ahora atacar todos al lagartombre ¡Uh! ¡Tatá! 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 ¡Soldado nivel 11! ¡Uh! ¡Mago nivel 11! ¡Mm! ¡SCREBEO NIVEL 11! ¡Mucha felicidad! Ok Ese salto fue inútil Saltemos, saltemos Y por acá Ahora creo que aquí no hay nada, cuanta sea, la traje en toda la serena y me voy a usar fregaria en mi, esta vez para sanar a nuestro amigo Iván. La lleva... ¡Mía! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Excelente! ¡Auch! Pero justo, fregaria en Iván. ¡Uh! ¡Ah! Lo vamos a atacar a... Yo creo que uno más a la serena Basta. Confío. ¡Sí! ¡Uh! ¡Mirro de dolor! ¡Uh! ¡Pobre mía! Vamos a sanar a mí en el próximo episodio. ¡El próximo episodio! ¡Ja! El próximo capítulo. Creo que ahora tengo que entrar al de la más derecha, sí. A la cascada de más a la derecha. Usar mover... ¡Ah! Realmente no. Ok. Estoy bien de acuerdo. ¡Ah! Tengo que hacer por otro lado. Mover. Eh... Mover. Ahí sí. Subimos. Y... Por acá. Parece que ya estamos llegando al final, por lo que recuerdo. Por supuesto. Aquel que honra a la diosa de los arcoiris será guiado a los cielos por las alas de su gracia eterna. ¿Qué quiere decir? No tengo idea. No se puede mover esta tarda, como pueden ver. ¿Así que les parece? Sí. Usamos plegaria, ¿qué tal? Como usamos con la otra... Ok, no era acá. Ah, ok. Debe ser aquí a la... A la diosa. Por supuesto. ¡Plegaria! ¡Amelo! Por favor, diosa de los arcoiris, ayúdanos o algo, supongo. Y ahora... La cascada... Está subiendo en vez de bajar. La magia. La magia de la vida. Eva... What? No puedo creerlo. Cara triste. Bueno, más que cara... ¡Ah, no, no! Supongo. Cat triste. O sea, Cat aproblemada más que triste. Cara aproblemada. Solo falta Iván. Iván... Ok. Y ahora... Oh, ¿qué está pasando? Que todo está brillando. Que todo está brillando. Wow. ¿Qué es eso? Tan tan tan... Tan 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 tan... Wow. Wow. Aparentemente la cascada era un teletransportador. Ok. Entonces ahora... Queremos usar sinergia. La super cura. En todos los personajes. Perfecto. Y ahora... La piedra sinergia. Sinergia. Sinérgica. Estamos cerca del tope del faro. Me gusta como no hablan. Está así. Es demasiado tarde. Han encendido el faro. No. No puede ser. No se puede encender el faro sin la estrella Mercurio. No. Robaron las estrellas elementales del Templo Zone. En el Monte Aleph. ¡Ah! ¡Monte Aleph! ¡Templo Zone! ¿Sois curanderos del Templo Zone? No somos curanderos. No. Venimos del Monte Aleph. Pero no somos curanderos. Venimos de una aldea llamada Teo. Para recuperar las estrellas elementales. ¿Habéis dicho Teo? ¿O Tale? Tale tío. Nuestra aldea debía proteger el Templo Zone. Pero las estrellas fueron robadas. Se parece muchísimo a mi clan. Así es. He fallado en la única tarea que me encomendaron. You only had one job. Es terrible. ¡Aknoi! ¡Karet! ¡Oh! ¡Es la hermana! O la amiga. Se me se me olvida. La amiga. Así que eres tú. ¡Aknoi! ¡Oh! ¡Jeges! ¿Siguen vivos? Se me olvidó el nombre. La huella. ¿Habéis hecho todo este camino para salvar a nadie? ¿Ya creen? ¡Eso no es todo! También venimos a por las estrellas elementales. En otras palabras, vienen a detenernos. ¡Oh! No. No, sí. No, sí. No, sí. Bueno, ya. Bueno, ya. Sí. No entiendo. Menar... Menardi. Espera. Ahora está ahí. Vamos, Saturós. Quieren... Lo he oído todo. ¿Vamos a pelear contra él? Tuvieron suerte al sobrevivir a la erupción del Montalef. ¡Enojados! Somos más que suerte. ¿Habéis padecido tanto y ahora echáis vuestras miserables vías por la borda? Punto, punto, punto. Bien. Si eso es lo que queréis, entonces seréis complacidos. Saturós, ¿vas a enfrentarte a ellos tú solo? ¡Oh! Menardi. No puedo permitir que dejen a nuestros rehenes solo para ayudarme. ¿No crees? ¡Uh! ¡Cierto! Además, quiero ver cuánto han mejorado sus poderes. ¡Mucho, idiota! ¿Estás seguro, Saturós? ¡Dejámelos a mí! ¡Ida hacia el próximo faro! ¡Ahora! No sé si somos... Pareciera... Ellos son malos, claramente. ¡Ven aquí, niña! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Oh! ¡Dijo que no! ¿Me estás desafiando? Punto, punto, punto. Debería darte una lección, niña, pero... Félix, si yo fuera tú, haría que tu hermana me adoleciera. A no ser que quieras que le pase algo. ¡Uh! ¡Cuidadito, hermana! Nadia, por favor. Haz todo lo que te pida. Nadia, por favor. Creo que esa era su verdad. Nadia, por favor. Haz todo lo que te pida. Félix. Punto, punto, punto. ¡Vamos, por favor! Está bien, Nadia. ¡Está bien, Nadia! Estoy harto. Agnoi y Gareth no debieron seguirnos. Lo siento, Agnoi, Gareth. ¡Cuenta con vosotros! ¡Con vosotros! ¡Oye, es uno solo! ¡Es uno solo, dijo vosotros! Error de traducción. ¡Agnoi, Gareth! ¡Tened cuidado! Nadia, ¡Graden! ¡Graden! Si queréis salvarles, tendréis que luchar primero contra mí. ¡No! ¡Alejate! ¿Qué os pasa? Sáturo es extremadamente poderoso. Lo noté solo con mirarlo. ¿What? Hay que tener cuidado al luchar contra él. Tenemos que igualar su fuerza. ¿Igualar Meja? ¿Crees que puedes igualar al Gran Sáturos? Sí. No sobreestiméis. ¡Pues bien! ¡Os voy a dar una lección a todos! ¿Qué pasó? ¡Fue como Moonwalking! ¿Qué ha pasado? Sáturos se mueve de forma extraña. ¿Qué es eso? La luz de Mercurio. ¡Está debilitando mis energías! ¿Qué? Tengo que acabar pronto con todo esto. ¡Venga, estúpidos! Y pelea contra Sáturos. Ya, peleamos al tiro con él. En vez de dejarlo para el siguiente episodio. Pensaba dejarlo para el siguiente episodio, pero... Primero usemos todos los buffs. Para dejar nuestros personajes bien poderosos. ¡Granito! ¡Cuando granito! ¡Brisa! ¡Burbujo! ¡Ah! ¡Cuidado! 19, 18, 30, 23 ¡Nieve! Imagino que debe ser fuego Contra el hielo Lo supuse Excelente Ok, ahora Silex Fiebre Ráfaga Y con burbuja vamos a curar a... Ahí van, porque tengo miedo de que iban a... Uuuh, ráfaga Silex Y murió Ivampo Ah, maldita sea No tengo nada para... Creo que tengo un ítem, pero... Primero, Ramses Kirim Recupera, eliminar veneno Tengo ítems Algo que reviva No tengo nada que reviva Ah, pero el ítem de revivir lo tiene la Knoi, creo Ok, no importa Hice una burbuja de nuevo, pero esta vez en... En ella misma No puedo creer que hayan matado, Iván Oh, sin querer... Salté el... La... Salté la... Salte la animación Eso Guau, Kirim 50 Guau Es duro mi amigo compadre Mi amigo compadre A ver Pero puedo usar cura a los personajes muertos, ¿verdad? ¿Si? Si puedo Nunca me había pasado esto O no me acuerdo que pasaba Vamos a usar volcán Y vamos a liberar a planta en el Ah, erupción Por favor dime que sanea a Gareth No, puse a sanea Ibar Creo que acá sí que está defendiendo Usak no hay verdad No, creo que sí Claro, ¿no? ¡Uh! ¡Claro! ¡Maldita sea! Supercura en Gareth Fragua en todos Y Nereida Esa es el de El de nuestro amigo mía Ouch Bueno, mal que sanea a Gareth ¡Oh, Nereida! Uy, la lag lag del juego ¿Cuánto? 152 Oye, no muere No son locuáticos Matitas sea, Iván Se extiende a Silex Se extiende a fiebre A ver Ahora sí, veamos los objetos Agua vital Ese era el El que estaba buscando Fiebre Burbuja No, le cago Con Sakura en Aknoi, yo creo Cercar en Aknoi Agua vital Para que recupera a Iván Justo ataca Que quiero sanar Maldito seas Pero por lo menos Tasa no Fiebre A ver si se No Esa es signo a mía Vamos a usar granito A liberar a Kirin De nuevo Usamos plasma Y le veremos A nieve Ahorita sea el delirio De Aknoi Aknoi está delirando Ok Debe quedar poco Yo creo Oh, bola de fuego Bueno, no va a matar a nadie Está siguiendo usando bola de fuego Nieve Chiquitos Wow, no muere con nada Kirin Grita y Burbuja de vuelta Vamos a usar Super Sakura Porque Aknoi era primero que todo Así que vamos a usar Super Sakura En Aknoi Ah, se me olvidó el nombre En Iván Vamos a liberar a Brisa Y vamos a liberar a Burbuja En Galeta ¡Brisa! Ok, Super Kura Perfecto ¡No mata! ¡Que es a mí! Sanó a Gareth Volcán No le quita mucho Volcán ¿Eh? Debe ser el cuento del hielo Ráfaga y Fragua Se asignaron Vamos a Silex Aunque en realidad Debería Aprovechar de sanar a Aknoi Sí Vamos a usar Kura en mí mismo Kura en mí mismo Porque nadie me cura Por ello era lo único Vamos a usar Fragua No, nos falta ráfaga Listo, ya pues Ya, Nereida ¡Nereida! Nereida ¡Nereida! Perfecto ¿De qué es el delirio? No le ha hecho ningún daño a Aknoi Uy, la mía está a punto de... Ya, vamos a cortar la animación porque la verdad es muy heavy ¡Yes! ¡Adiós, Sáturos! ¡Adiós, Sáturos! ¡Lo vencimos! ¡Aknoi, ya es nuestro! Así es ¿Quién habría pensado que el faro de mercurio albergaría semejante poder? Ojalá mi sinergia hubiera estado al máximo Sáturos, dijiste que te debilitaste ¿Qué querías decir? ¡Que se debilitó, pues! Esto Nada Tiene lo que quiso decir ¡Oh! ¿De quién es esa voz? Esa voz, no es... ¡Alex! 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 Ha pasado mucho tiempo, mía Son hermanos Tienen el mismo pelo Son el mismo clan, por lo menos Alex, ¿te das cuenta de lo que has hecho? ¡Ah! ¡Por supuesto! Liberé un clan poder que había permanecido sellado por mucho tiempo ¡Oh! Mercurio, el faro del agua ¡Qué fuerza tan poderosa! ¡Oh! Ah, se debilitó porque él es de fuego Entonces el agua debilitó el fuego ¡Ah, ok! Alex, ¿estás loco? ¡Estás loco! ¡No, mía! ¡No lo comprendes! ¡No lo comprendes! Es como venezolana la serie Al faro te dio grandes poderes Mientras luchabas contra Saturo Ok, eso fue como colombiano ¡Es cierto! Voy a usar mi poder sin llegar a votarlo ¡Ah! ¿Lo ves? El faro de Mercurio te ha dotado de sinergia ilimitada ¡Oh! ¿Sinergía? ¿Quieres decir que mis poderes provienen de la sinergia? ¿Qué? Tú y yo somos miembros del clan Mercurio ¡Los maestros de la sinergia del agua! ¡Oh! Mía es también una adepta, ¿no? Sí Vaya, ¿no? ¿Y lo supiste todo este tiempo y no lo contaste? Como que mi personaje es súper sobrado Siempre lo supe Dime, Alex ¿Por qué Saturos no pudo utilizar todo su poder? Porque eres de fuego, pues Así os lo explicaré todo Saturos es un aliado de Marte El clan de fuego Fuego y agua son elementos opuestos La sinergia al agua del faro limitó su poder Obvio ¡Duh! ¿No lo sabía Saturos? Pues claro que lo sabía Sin embargo, no supo apreciar el poder de este faro ¡Oh! Como yo ¡Oh! ¿Por eso pudimos derrotar a Saturos? No No, hay más ¿Qué? Estuve viendo el combate desde lejos ¡Oh! ¿Nos observabas? ¡Oh! Problemas de audio Sí, no ayudé a Saturos porque estaba seguro de que ganaría ¡Oh! Pero estaba equivocado Os habéis convertido en unos luchadores geniales en poco tiempo ¡Oh! Para ¡Oh, una sonrisa! Saturos está en pie Pero si le hemos vencido ¡Yo vencido nunca! Perdí contra el faro ¡No contra vosotros! ¡Oh! Solo se está deteniendo hasta que Saturos recobrara las fuerzas ¡Oh! Solo estaba ganando tiempo ¡No es justo, Alex! Ok, ¿podemos terminar esto? ¡Oh! Lo toma No dejaré que Saturos escape ¡Oh! Como que se iba mal, po ¿Y qué vas a hacer para evitarlo? ¿Acaso vas a acabar con él? ¡Sí! En ese caso también tendréis que luchar contra mí Yo he estudiado esa técnica Toda esa táctica No esperéis ganarme ¡Uuuu! Mejor que no Yo creo que seas Seas de los que acaban con nadie Y no creo que seas de los que acaban con nadie Por supuesto Puedes pensar lo que quieras ¡Adiós! Te voy a irme Te voy a teletransportar Aunque Hasta ahí nomás Se ha vuelto a teletransportar ¿Otra vez? ¿Lo había hecho antes? ¡Oh! Sí, en el templo zone ¡Oh! Esa es energía El teletransporte ¿Significa eso que Mia puede usarla? No, es imposible Ni siquiera Alex tenía ese poder antes Oh, bueno, bueno No puedo seguir siendo para siempre El Alex que conociste ¡Qué ecuático! Bueno, parece que Mi transporte ha regresado Mientras hablábamos Oh, Dios mío Pues nada Adiós Ah, pero eso dijo Vosotros la mina Y yo me reí de ella Y tenía razón Eran dos Agnari ¿Saturos tiene todavía Las piedras elementales? Cierto No podemos dejarles marchar ¿Cómo? ¿Queréis quitarle Las piedras elementales A Saturos? Sí ¡Ja! ¡Qué pena! Las tiene Menardi Tendrás que preguntarle a ella ¡No! Lo que me recuerda ¿Tienes todavía La estrella de Marte? Sí Aprecio tu honestidad Eso fue como Sí Me imagino que nos seguirás Para conseguir las estrellas elementales Sí Soy honesto Te estaré esperando Nos veremos pronto ¡Adiós! Te estaré esperando A nuestro próximo encuentro ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se han ido Está bueno el juego ahora Maldición Ni siquiera pudimos salvar A Nadia Nadia la pudo salvar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, soy tan chistoso! No merezco ser una culandera No pudimos evitar Que encendieran el faro Le he fallado a mi clan He fallado en mi tarea No seas tan dura contigo mismo ¡Eso no es cierto! Todavía podemos vencerles ¿No, Aknoi? Sí ¡Muy bien, Aknoi! Lo único que tenemos que hacer Es evitar que enciendan Todos los faros El faro de mercurio Ha sido encendido Pero los detendremos La próxima vez ¡Oh! ¡Claro! Podemos salvar a Nadia En el próximo faro Sí, no dejaremos Que Alex escape De esta manera ¡Oh! ¡Pues entonces ¡A por ellos! ¿Qué ocurre? ¡Démonos prisa! Hay que pegarle El ascensor, ¿no? ¡Démonos! ¡Mía! ¿Vienes con nosotros? ¡Oh! ¡De veras! Pero la gente de Imil Te necesita, Mía No importa ¿Qué? El agua llenará La fuente Mientras el faro Nos llene de luz De un antiguo dicho De la fuente Emanará Ahora Agua curativa ¡Oh! No estaba segura Cerca de Imil Pero Imil Estará bien Mientras el agua Milagrosa Emane De la fuente ¡Oh! Ok Démonos a Deberé ¡Dada! ¡Dada! Debemos apresurarnos Si queremos seguirles Ok Así que vamos a dejar El episodio hasta acá En el siguiente episodio De Golden Sun Vamos a estar bajando Y Seguir a los otros Hasta el siguiente faro Nos veremos en aquella ocasión ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.